Bienvenidos a un nuevo video de Conociendo el Mundo 19. Hoy me encuentro aquí en la Plaza Chiloé, donde está este barquito El Camagüeto. Plaza Chiloé, situado frente al terminal de buses. La plaza nos da la bienvenida con un barco situado en el centro que nos hace recordar que estamos en la ciudad de Portuari. Nos indica que desde ahí salen los viajes a la pequeña isla de Chiloé, madre del famoso Uranto. El Camagüeto, monumento en honor a la lancha Chilota, noviembre de 1977. La obra se efectuó exclusivamente con el esfuerzo físico de obreros del Plan del Empleo Mínimo bajo la asistencia de director de obras municipales, don Jorge Carrasco. El autor de esta cultura fue el artista portomontino Pedro Bustamante. Como les decía, estoy aquí en este barquito llamado El Camagüeto, que se encuentra en la Plaza Chiloé, al frente del terminal y por la calle Diego Portales y la calle principal del acceso a Portomont, la calle Salvador Allende. Este barquito, como podemos ver ahora de día, está bien descuidado. La verdad que esta plaza igual está como, también podemos decir, bien descuidada. El tiempo que llevo yo viviendo en Portomont, la visto siempre igual. Siempre lo van rayando. La verdad, como ven en la imagen, es como está el barco, no hay siempre igual. Yo pasaba en ocasiones y se siente un rapichí. La verdad que está bien descuidado este barquito. Igual yo pienso, en mi opinión, que debiese hacerse una restauración de este barquito, arreglarlo, arreglar la plaza, no sé, pienso yo. Y todo el tiempo igual uno mira, ve y, ah, mira un barquito, qué bonito, dicen la gente, los turistas. Pero, la verdad, está como descuidado en realidad. Así siempre está de día, como lo pueden ver, como les dije. Y siempre no lo mira, o está rayado, o no sé, está cada día más suyo esta placita. Podrían, no sé, pienso yo, en el municipio, arreglar esta placita, restaurar el barco, pintarlo, ponerle, no sé, arreglarlo mejor en realidad. Bueno, como me decía, podrían arreglarlo, por ejemplo, así está de noche a hora. Está poca iluminación, el barco obviamente se ve en la noche, pero no hay iluminación, su alrededor igual. Tan como la plaza, en realidad la plaza Chiloé está descuidada en realidad la plaza Chiloé. Como les digo, de repente, en ocasiones, ahora que estoy grabando este video, no hay lorapichí. Pero sí he pasado en otras ocasiones, lorapichí, yo he visto gente orinando en el barco. Entonces igual es feo para el turista, para la gente, no sé, por ejemplo, yo que vivo otro año en Puerto Montt, me gustaría ver bonito ese barco, miren, que venga el turista, lo vea, que sea una plaza de agrado. Que no se presten mucho para, sé, de repente igual se ponen a beber, yo he visto que se pueden a beber ahí. Yo no tengo nada que tomen, que beban, yo lo hago, pero que este, por ejemplo, este barquito que se ve bien bonito, se cuide, se conserve, se arregle y igual sería bonito que se ilumine más. Yo encuentro igual que tiene poca iluminación y bueno, es mi opinión respecto al tiempo que llevo y siempre yo lo veo hasta igual, 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 igual. Así que, bueno, esa es como mi opinión y espero que se respete. Gracias. 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 Bueno, ahí hemos visto este barquito que está en la plaza Chiloé llamado El Camagueto. Le contamos un poco la historia de él. Y lo pudimos ver de día y de noche que está, la verdad, bien descuidado. No sé, igual, como les decía, podría hacer una restauración, arreglar la plaza. De repente uno cruza del terminal hacia el San Isabel. Entonces uno mira ahí como que, no sé, yo siempre veo, nunca he visto un turista sacándose fotos en ese barquito. O si quizás se han sacado fotos, pero a veces están más arregladas, es mi opinión. Así que bueno, ese es un video más de Conociendo el Mundo 19. Y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Adiós.